Un saludo mis amigas y amigos de este tu canal El Chancletazo Cubano Para el que no me conoce mi nombre es Yasmany Y hoy estamos en Zagua, en un hostal de renta Donde nos vamos a estar alojando gracias a la bondad también del anfitrión del hostal Así que si quieres conocer cómo es el hostal, qué tiene, cuáles son sus bondades Y cómo llegar a él y todo lo que se te ocurra sobre el hostal Sígueme, que comenzamos Este es el hostal Unidos y está situado aquí en Zagua la Grande Está a escasos, vamos a decirle, a una cuadra del boulevard de acá, de este pueblo Y está a una cuadra, yo diría que hasta menos de una cuadra De lo que se llama el malecón de aquí, donde pasa el río Zagua la Grande El río Zagua la Grande, así que ya saben Yo diría que esto es un lugar céntrico para las atracciones pues de acá, de este pueblo Ya saben, vamos a ver qué es lo que hay en las habitaciones Vamos a ver qué servicios brinda de la mano del anfitrión Que él nos va a ir explicando pues todo lo que va a suceder aquí Así que, ¡seguimos! Ya tú sabes, cafecito que tú conoces arriba Bueno, chancletero, ustedes saben La atención con el café en nuestro canal no puede faltar Ok, toma asiento ahí Pues vamos a tomar asiento y vamos a tomar café Chancletica, adelante que hoy vamos a tomar café Arriba, chancletica, haga usted los honores de preparar el rico café Bueno, ya saben, chancletero Cafecito Uno y un poquito Uno y un poquito, ahí está Chancletica, te vas a endulzar Mejor estar dulce, ¿verdad? Mejor estar dulce, ¿verdad? ¡Seguro que es! Bueno, señores Cafecito Cafecito acá En el Hostal Unión Así que disfruten Y ¡Seguimos! Miren qué bonita Terraza para estar aquí Y hay un airecito aquí Riquísimo, ¿verdad? Para descansar acá Seguimos, chancletero ¡Seguimos! Miren, 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 miren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Ok. Pásame acá. La habitación conta de climatización, un televisor con los canales locales cubanos, minibar, en el minibar siempre tenemos bebidas y licores que no están incluidos en el precio de la habitación, cajas fuertes. Ok. Para lo que les deseen, papel higiénico, jabón, toalla y secador de pelo. Ok. Quiere decir que esto sería una habitación prácticamente cinco estrellas. Vaya, yo se las doy. Ok. Eso después lo dice el cliente. No, claro. Ahora yo me convierto en cliente y te digo así sinceramente, cada quien cuando llega a un lugar se da cuenta de si el lugar cumple las expectativas que tú tenías o no. Ok. Y esto cumple con creces y sé que para los que lleguen aquí chancleteros, pues le va a cumplir las expectativas. Una, porque muy posiblemente sea el mejor hostal de Zahua y dos, porque muy posiblemente pues vengas, como decirte, vengas invitado por el chancletazo cubano. Así que seguimos, miente, seguimos. ¿Cómo está? Ustedes me dicen ahí en clasificación en los comentarios cuántas estrellas pues le pondrían a este hostal acá en Zahua. Déjenme decirles que cuando usted entra en un lugar y usted siente el olor del lugar, pues usted rápidamente sabe en dónde se encuentra. Así que ya saben. Estas son las bondades. Me parece una de las luces. Estas son las lámparas. Estas son las bondades pues que tiene por acá estos tal. Ahora, ¿cómo te pueden localizar el número de teléfono? Me lo vas a dar para ponerlo en la sección. En Facebook Hostal Unidos aparecen todos los datos de las habitaciones. Teléfono de la casa, teléfono celular y dirección. Ya, perfecto. Y también yo se los voy a estar poniendo por acá. Se las haré llegar a ustedes también. Ya, perfecto. Yo lo voy a estar poniendo por acá en pantalla y la voy a estar poniendo también en la descripción del video para que ya saben, si viene a Zahua, pues esta sea su mejor opción. Así que ya saben, Hostal Unidos acá en Zahua. Les espera. De verdad que sí. Él les espera con todo el amor y cariño del mundo. Y este fue el videito de hoy. Ya sabes, si el video te gustó, suscríbete al canal, comenta, comparte. Ya sabes que acá en Zahua, pues se encuentra el Hostal Unidos. Donde, bueno pues yo, el chancletazo cubano, te invito a que vengas y pues disfrutes de sus bondades. Así que nada, para que disfrutes de verdad, a Zahua completamente. Así que se cuidan, se cuidan, se cuidan. ¡Eh! Nos fuimos mi gente. Un montón de bendiciones para todos. ¡Seguimos! Suscríbete y dame un like. Suscríbete y dame un like. Suscríbete y dame un like. Se cuida, se cuida, se cuida. Se cuida mi chancletero. ¡Seguimos!